Este vídeo es presentado por Historia Maníacos En el capítulo anterior vimos una época dorada de Asiria que coincidió con la caída de los Mitanni. Una generación de grandes reyes se había levantado y mientras tanto otras civilizaciones se disputaban el poder. Egipto contra los hititas y en Babilonia la dominación casita. Sin embargo un fenómeno venía de tierras extranjeras que pondría en dificultades las potencias de oriente. Vamos a proseguir con el reinado de Tukulti Ninurta. El nuevo rey supo sofocar las revueltas que periódicamente se producían en distintos puntos de los dominios hititas. E incluso extendió sus fronteras hacia el oeste alcanzando el Egeo. Tukulti Ninurta primero obtuvo una gran victoria contra los hititas y su rey Tudalilla IV en la batalla de Nirilla. Y tomó miles de prisioneros. Luego conquistó Babilonia tomando a Castilias IV como cautivo y gobernó allí mismo como rey durante siete años. Tomando el antiguo título de rey de Sumer y Akkad. Utilizado por primera vez por Sargón de Akkad. Definitivamente los reyes de aquellos días estaban obsesionados con Sargón de Akkad. El mismo Hammurabi de Babilonia había deseado ser menos burócrata y más guerrero al estilo de Sargón. Para ver más de cerca a este personaje, te recomiendo ver la segunda parte de Sumeria. Allí retrato todo acerca de Sargón. Y también te recomiendo ver los tres videos de Sumeria para entender más acerca de la importancia de los territorios en la zona. Después de todo, esto comenzó con los sumerios. Tukulti Ninurta I se convirtió en el primer nativo de Abla Cadia de Mesopotamia en gobernar el estado de Babilonia. Sus fundadores habían sido amorreos extranjeros sucedidos por casitas igualmente extranjeros. Tukulti Ninurta presentó una solicitud al dios Shamash antes de comenzar su contraofensiva. Babilonia era sagrada para los asirios. Esta antigua ciudad venía desde los días de Sumeria y compartían demasiada historia con Asiria desde los días de Sargón de Akkad. Incluso, si no tenían los mismos dioses necesariamente, se sentían a sí mismos como culturas hermanas. No se podía solo invadir Babilonia sin ofender a los dioses. Y por ello, había un respeto por permitir al rey de facto gobernar aunque fuera como un estado vasallo. Por eso, Tukulti Ninurta necesitó el permiso de los dioses para hacerse a sí mismo rey de Babilonia. Castilíes IV fue capturado sin ayuda de nadie por Tukulti Ninurta, según su relato, quien pisó con sus pies sobre su señoría el cuello como si fuera un escabel, y lo deportó ignominiosamente encadenado a Asiria. Los asirios victoriosos derribaron los muros de Babilonia, masacraron a muchos de los habitantes, saquearon y saquearon su camino a través de la ciudad hasta el templo de Zahila, donde se festejó con la estatua de Marduk. Luego, se proclamó a sí mismo rey de Cardunyash, rey de Sumeria, rey de Zipari, Babilonia, rey de Tilum y Meluja. Al cautivo Castiliash lo exiliaron probablemente para no enojar a los dioses. Con él iba su esposa y su séquito que incorporaron un gran número de mujeres en su camino al exilio después de su derrota. Tukulti Ninurta en el proceso derrotó a los elamitas quienes habían codiciado Babilonia. También escribió un poema épico que documenta sus guerras contra Babilonia y elam. Después de una revuelta babilónica, asaltó y saqueó los templos de Babilonia, considerado como un acto sacrílego. Muchos de estos templos en Babilonia fueron de hecho construidos por reyes asirios en el pasado y tenían una gran importancia religiosa en Asiria. Y a medida que las relaciones con el sacerdocio en Ashur comenzaron a deteriorarse, Tukulti Ninurta construyó una nueva ciudad capital, Kar Tukulti Ninurta. En los días de las dinastías sargónidas, el nieto de Sargón, Naranzín, quien se coronó a sí mismo como un dios, había cometido este error en el pasado. La guerra contra la religión en aquellos días era la caída misma de un soberano, ya que éste básicamente no contaba con la aprobación de los dioses. Los hijos de Tukulti Ninurta se rebelaron y sitiaron al anciano rey en su capital. No sería el último rey en enfrentar el fervor religioso de Babilonia y fracasar. Fue asesinado y luego sucedido por Ashur Nadine Apli, que reinó del 1206 al 1203 a.C., quien dejó el gobierno de su imperio a gobernadores regionales asirios como Adat-bel-Gabe. Otro periodo inestable para Asiria siguió. Fue dividido por periodos de lucho interna y el nuevo rey solo hizo intentos simbólicos y fallidos de recapturar Babilonia, cuyos reyes casitas habían aprovechado los levantamientos en Asiria y se habían liberado del dominio asirio. Sin embargo, Asiria no fue amenazada por potencias extranjeras durante los tres reinados posteriores hasta Ninurta Apal-e-Kur. Ahora se presenta un nuevo fenómeno que llega en un periodo con la unión de los hititas y el mar Egeo que tiene una repercusión en estos pueblos. Estos eran de hecho los primeros pueblos de la antigua Grecia. Muchas de las leyendas griegas tal vez nacen de esta época donde héroes encontraron civilizaciones increíbles para ellos, riquezas que no imaginaban, tesoros y armas propios de dioses y hasta una ciudad troyana que se interponía entre la tierra dorada y los griegos. Los griegos misénicos empezaron a aventurarse por el mar con fines militares. Sin duda, les llegaron productos exóticos provenientes de tierras lejanas a través del Mar Negro, pero esta vía comercial estaba enteramente bajo el control de Troya. Oriente debió adquirir fama de ser una tierra rica y paradisiaca. En efecto, los griegos tenían una leyenda al respecto. Según la cual, mucho tiempo atrás, un grupo de 50 héroes mitológicos capitaneados por Hazón emprendieron una arriesgada aventura hacia oriente en busca del bellocino de oro. Nada de esto tiene visos de realidad. Más bien debemos suponer que estas historias fueron inventadas por los griegos misénicos para animar al pueblo, o tal vez a los aqueos. Un pueblo tan poco interesado por el mar como Egipto, a lanzarse sobre Troya y acabar con su hegemonía. Por supuesto, la otra leyenda nos cuenta que al final los griegos lograron acabar con la ciudad molesta. Las leyendas griegas explican que, al volver a su patria, los héroes se encontraron con una situación turbulenta. Las fábulas se inclinan hacia sucesos más románticos en torno a adulterios, envenenamientos y disputas por el poder, pero la realidad histórica subyacente era de otra naturaleza. Los pueblos indoeuropeos se habían ido expandiendo por la Europa Oriental, eran belicosos y en estos momentos debían de pasar por un periodo de escasez o superpoblación, por lo que se expandían en todas las direcciones y se desplazaban a su vez a otros pueblos. La Grecia misénica empezó a sufrir el acoso de otro pueblo indoeuropeo, emparentado con los griegos pero mucho menos civilizado, los dorios. Los dorios tenían armas de hierro, lo que les concedía una superioridad contra la que los griegos misénicos no tenían nada que hacer. Como fruto de estas convulsiones, el Mediterráneo se llenó de hordas de piratas que sobrevivían atacando y saqueando las ciudades costeras. Estaban formados por mezclas heterogéneas de dorios, griegos misénicos y habitantes de poblaciones variadas que no encontraron mejor salida que lanzarse al mar. Un grupo numeroso de estos piratas desembarcó en las costas de Libia y se unió a los nativos en un ataque contra Egipto. Los sorprendidos egipcios que nunca habían sufrido un ataque por mar llamaron pueblos del mar a los invasores y así se les conoce en la historia. Menetab consiguió expulsarlos a duras penas, pero el poder egipcio se vio seriamente dañado. De Egipto, los pueblos del mar pasaron a Chipre. En 1209 murió el rey hitita Tudalillas IV, que fue sucedido por su hijo Arnoanda III. La presión de los pueblos del mar se hacía cada vez más insoportable para todos los pueblos del Mediterráneo. A la vez que los pueblos indoeuropeos presionaban a la ya descoyuntada Grecia misénica por un lado y a los hititas y pueblos de la Europa Oriental por el otro. Mesopotamia seguía bajo el control del Imperio Asirio, pero tras la muerte de Tukulti Minurta en 1208, se sumió también en la crisis que afectaba a sus vecinos. Canaán sufría mientras tanto los embates de los israelitas. En 1207 murió Arnoanda III y le sustituye el que iba a ser el último rey hitita, Chubiluluma II. No obstante, la cultura hitita no se perdió, sino que se conservó en una serie de minúsculos reinos neo-hititas que sobrevivieron dominados por una u otra potencia según los tiempos. Al noreste de Anatolia empezaron a destacar los frigios. En la Iliada son mencionados como aliados de Troya. Luego ya estaban allí antes de la llegada de los pueblos del mar, pero su auge llegó tras ellos. Tal vez se aprovecharon de los desórdenes o tal vez los invasores ocuparon Frigia y se convirtieron así en nuevos frigios. Asirio inició un largo periodo de luchas frustrantes en la que trataba de dominar sin éxito a los territorios circundantes, pero no pudo controlar a Babilonia y sobre todo al poderoso reino de Urartu. En realidad Asirio ganaba la mayoría de las batallas, pero sus enemigos se recuperaban más fácilmente mientras estaba ocupada en otros lugares. De todos modos, la situación fue sin duda caótica e incierta para toda la zona. Ninurta Apil-e-Kur Fue un rey asirio que gobernó en 1192 a 1180 a.C. e interrumpió la línea de sucesores de Tukulti Ninurta I. Ninurta Apil-e-Kur o Ninurta Apil-e-Kur pertenecía a una rama colateral de la familia real reinante descendiente de Adat-Nirari I. Pues descendía de Eriva Adat I, regente y padre de Ashur-u-Balir I. Reemplazó en el trono en circunstancias desconocidas. Según una crónica contemporánea, vivía exiliado en Babilonia cuando el rey Adat-Chum Azur de ese país invadió Asiria, momento en el que logró ganarse la confianza del ejército asirio, se puso a su frente y conquistó Azur. La interpretación de esta crónica novelada podría ser que en realidad era un protegido del rey de Babilonia, al que le merecía más confianza que el hijo de Tukulti Ninurta I, antiguo conquistador asirio de Babilonia. Babilonia había quedado libre de la dominación asiria, pero sus gobernantes casitas no fueron capaces de aprovechar la situación y quedó en la anarquía. Quien sí supo reaccionar fue el antiguo Elam, quien envió expediciones para saquear Babilonia. En 1174 los selamitas se llevaron dos grandes reliquias, la estela del código de Hammurabi y la estela del Maransin. A Ninurta Apil-e-Kur lo sucede su hijo Ashur-dan I, que gobierna de 1179 a 1133 a.C. Estabilizó los disturbios internos en Asiria durante su reinado inusualmente largo, sofocando la inestabilidad. Durante los últimos años de la dinastía casita de Babilonia, registra que se apoderó del norte de Babilonia saqueándolos y llevándose su vasto botín a Asiria. Sin embargo, la conquista del norte de Babilonia llevó a Asiria a un conflicto directo con Elam, que se había llevado el resto de Babilonia. Los poderosos selamitas bajo el rey Chutrutnaute, recién sacados de Babilonia, entraron en una guerra prolongada con Asiria. Tomaron brevemente la ciudad de Asiria de Arrabka, que Ashur-dan retomó luego, derrotando finalmente a los selamitas y forzando un tratado sobre ellos. Otro breve periodo de agitación interna siguió a la muerte de Ashundan I cuando su hijo y sucesor, Ninur Tatukulti Ashur, que gobernó en el 1133 a.C., fue depuesto en su primer año de gobierno por su propio hermano Mutakil Nusku y obligado a huir a Babilonia. Mutakil Nusku, sin embargo, también murió en el mismo año. Un tercer hermano, Ashur-resh-ishi I, que gobernó de 1133 a 1116 a.C., tomó el trono. Esto conduciría a un periodo renovado de expansión del Imperio Asirio. Cuando el Imperio Etita colapsó por la embestida de los Frigios Indoeuropeos, llamados Mushki en los Anales Asirios, Babilonia y Asiria comenzaron a competir por las regiones arameas, en la actual Siria, anteriormente bajo el control firme de los hititas. Cuando sus fuerzas se encontraron en esta región, el rey asirio Ashur-resh-ishi se encontró y derrotó a Nabucondonosor I de Babilonia, en varias ocasiones. Asiria luego invadió y anexó tierras controladas por los hititas en Asia Menor, Aram-Siria y regiones en los Agros, marcando un aumento en la expansión imperial. Hacia el 1124, un Babilonio nativo consiguió hacerse con el poder y puso fin a la dominación casita. Se llamaba Nabucondonosor I. También derrotó completamente a los Elamitas. Por un momento parecía que Babilonia iba a dominar de nuevo Mesopotamia, pero no fue así. Por aquel entonces, Asiria también estaba recuperándose. En 1115 llegó al trono Teglat-Falazar I. Compite con Shansiadad I y Ashur-Uvalid I entre los historiadores por ser considerado como el fundador del primer imperio asirio. Hijo de Ashur, Res Ishi I ascendió al trono después de la muerte de su padre y se convirtió en uno de los más grandes conquistadores asirios durante su reinado de 38 años. Su primera campaña en 1112 a.C. fue contra los Frigios, que habían intentado ocupar ciertos distritos asirios en la región del Alto Éufrates de Asia Menor. Se dispuso de un ejército con armas de hierro con el que derrotó a Nabucondonosor I en 1103 y reconstruyó lo que había sido el imperio de Tukulti Ninurta. Por el oeste llegó hasta Fenicia, donde hizo tributarias a Biblos y Sidón. La frontera más conflictiva era Arabia. Durante los años de anarquía precedentes, las tribus árabes habían hostigado como de costumbre a Mesopotamia. Ahora, Teglat Falazar I intentaba detenerlas. Esta vez se trataba de los arameos, contra los que Asiria inició una serie de campañas. En general, las campañas contra los nómados nunca fueron definitivas, pues los guerreros nómadas se retiran fácilmente y aparecen por otras zonas indefensas o sencillamente desaparecen hasta que pasa el peligro. Derrotó a Babilonia dos veces, asumiendo el antiguo título de rey de Sumer y Akkad, forzando el tributo de Babilonia. Aunque en realidad no destituyó al real rey de Babilonia, donde la antigua dinastía Casita había sucumbido a una elamita. En 1093 fue asesinado el rey asirio Teglat Falazar I. Mantuvo al vasto imperio unido haciendo una campaña exitosa contra Urartu y Frigia al norte y los arameos al oeste. Mantuvo relaciones amistosas con Marduk Shapik Seri de Babilonia. Sin embargo, tras la muerte de ese rey, invadió Babilonia y depuso al nuevo gobernante Kadazman Burías, nombrado a Adat Aplaidina como su vasallo en Babilonia. A la muerte de Teglat Falazar le sucede a Shurbel Kala, que gobierna del 1073 al 1056 a.C. A fines de su reinado, el imperio asirio medio estalló en una guerra civil cuando una rebelión fue orquestada por Tukult-i-mer, un pretendiente al trono de Asiria. A Shurbel Kala finalmente aplastó a Tukult-i-mer y sus aliados. Sin embargo, la guerra civil en Asiria permitió que hordas de arameños aprovecharan la situación y presionaron sobre el territorio asirio, controlado desde el oeste. A Shurbel Kala los contraatacó y conquistó Carquemis y la fuente del río Havur, pero al final de su reinado, muchas de las áreas de Siria y Fenicia canaán al oeste de estas regiones hasta el Mediterráneo, anteriormente bajo un firme control asirio, fueron finalmente perdidos por el imperio asirio. El colapso de la edad del bronce desde el año 1200 a.C. hasta el 900 a.C. fue una época oscura para todo el cercano oriente, África del Norte, Asia Menor, el Cáucaso, el Mediterráneo y los Balcanes, con grandes agitaciones y movimientos masivos de personas. Asiria y su imperio no se vieron indebidamente afectados por estos acontecimientos tumultuosos durante 150 años. Tal vez el único poder antiguo que no lo fue. Sin embargo, después de la muerte de Ashurbel Kala en 1056 a.C., Asiria entró en una decadencia comparativa durante los próximos 100 años o más. El imperio se redujo significativamente hacia el 1020 a.C. Los nuevos pueblos semíticos occidentales como los arameos, los caldeos, los suteos, se trasladaron a zonas al oeste y al sur de Asiria, incluida la invasión de gran parte de Babilonia al sur. A pesar de la aparente debilidad de Asiria en comparación con su nuevo poder, en el fondo, de hecho, seguía siendo una nación sólida y bien defendida cuyos guerreros eran los mejores del mundo. Asiria, con su monarquía estable, ejército poderoso y fronteras seguras, estaba en una posición más fuerte durante este tiempo que rivales potenciales como Egipto, Babilonia, Elam, Frigia, Urartu, Persia y los medios. Reyes como Ashur Berkala, Eriba Hadad II, Ashur Ravi II, Ashur Banispal I, Tiglal Pineser II y Ashur Dan II defendieron con éxito las fronteras de Asiria y mantuvieron la estabilidad durante ese tiempo tumultuoso. Los reyes asirios durante este periodo parecen haber adoptado una política de mantenimiento y defensa de una nación compacta, segura y de colonias satélites que la rodean y la intercalaron con incursiones punitivas, esporádicas e invasiones de territorios vecinos cuando surgió la necesidad. Eriba Hadad II fue rey de Asiria entre el 1056 y 1054 a.C. Sucedió a su padre Ashur Berkala reinando tan solo dos años hasta que su trono fue usurpado por su anciano tío Chamchi Hadad, quien sustituyó en el trono con la ayuda de los babilonios con quienes se había criado. Siete reyes gobiernan después de este tumultuoso periodo de conflictos con los arameos hasta el reinado de Ashur Dan II que los derrota e inicia el último periodo del Imperio Asirio llamado Imperio Neo Asirio. Espero que este video haya sido de tu agrado. Este es el final del Imperio Medio y en el siguiente video iniciaremos con la etapa final del Imperio Asirio. No he querido hacer un resumen. Los resúmenes pueden resultar entretenidos y ahorran tiempo, pero me gustaría más que tú puedas apreciar los cambios en la humanidad, el pensamiento del hombre de su época y sus avances, por lo que contaré la historia completa. Si te gusta la historia tanto como a nosotros, te invito a dar like a este video y suscribirte para apoyarse que subiendo material histórico. Activa la campanita para que YouTube te avise tan pronto suba la continuación.